Nace una estrella, el ascenso a la fama de Dana Paola. Dana Paola. Un nombre sinónimo de talento y versatilidad. Esta cantante y actriz mexicana ha cautivado al público mundial con su energía y poderosa voz. Desde sus inicios en telenovelas hasta la serie élite, su trayectoria es un testimonio de dedicación y pasión. Nacida en Ciudad de México, Dana Paola se adentró en el espectáculo a los cuatro años. Su carisma y talento fueron evidentes desde el principio. Rápidamente saltó a la fama en su país natal, protagonizando queridas telenovelas. El éxito inicial de Dana sentó las bases de una carrera extraordinaria. La trayectoria de Dana Paola comenzó en el mundo de las telenovelas, un género profundamente arraigado en la cultura latinoamericana, con tan solo seis años, debutó en televisión en el icónico programa infantil Plaza Sésamo, la adaptación mexicana de Barrio Sésamo. Esta temprana exposición despertó su pasión por la interpretación y la encaminó hacia el estrellato. Durante su infancia y adolescencia, Dana apareció en la pequeña pantalla en una serie de exitosas telenovelas como Rayito de Luz, María Belén y Amy, la niña de la mochila azul. Estos papeles mostraron su versatilidad como actriz y le valieron el aplauso de la crítica, junto con la adoración de los espectadores de toda Latinoamérica. Sus interpretaciones estaban marcadas por una rara combinación de inocencia, madurez y profundidad emocional. Dana tenía una habilidad innata para conectar con el público, dando vida a sus personajes con autenticidad y corazón. Mientras Dana Paola causaba sensación en el mundo de la interpretación, albergaba una pasión paralela por la música. Su andadura musical comenzó en 2001 con el lanzamiento de su álbum debut, Mi Pequeño Mundo. Este álbum, dirigido a un público más joven, mostraba su rango vocal y su talento natural como intérprete. A medida que Dana maduraba, también lo hacía su música. Exploró diferentes géneros, experimentando con el pop, el R&B, y los ritmos latinos para crear un sonido único que reflejaba su evolución artística. Su exitoso éxito, Mala Fama, lanzado en 2019, la catapultó a la vanguardia de la escena musical latina. Mala Fama fue más que una canción pegadiza. Fue un himno al empoderamiento femenino y a la seguridad en sí misma. El mensaje de la canción caló hondo entre los oyentes, especialmente entre las mujeres jóvenes, y consagró a Dana como un modelo a seguir para una nueva generación. En 2018, la carrera de Dana Paola alcanzó nuevas cotas cuando se unió al reparto de la serie juvenil de suspense de Netflix, Elite. Su interpretación de Lucrecia Lu Montesinos, un personaje privilegiado y complejo, cautivó al público de todo el mundo y consolidó su estatus como estrella mundial. Elite brindó a Dana una plataforma para mostrar su rango interpretativo a un público más amplio. Lu era un personaje con muchas capas, muy alejado de los papeles dulces e inocentes que Dana había interpretado en su juventud. Aceptó el reto y ofreció una interpretación llena de matices y convincente que le valió el aplauso de la crítica. El éxito internacional de la serie abrió las puertas a Dana a escala mundial. Se convirtió en una actriz muy solicitada, apareciendo en portadas de revistas, asistiendo a eventos de prestigio y colaborando con marcas de renombre. Sección 5. Más allá de Elite. El éxito continuo de Dana en la actuación. Aunque Elite le brindó a Dana Paola reconocimiento internacional, ella ha continuado expandiendo su repertorio actoral más allá de la exitosa serie. Ha asumido diversos papeles en varios proyectos, mostrando su versatilidad y compromiso con su oficio. En 2021, Dana prestó su voz al doblaje en español de la película animada Raya y el último dragón, dando vida al personaje de Sisu, la dragona, para el público hispanohablante. También protagonizó la película de comedia mexicana Doblemente Embarazada, demostrando aún más su rango como actriz. La dedicación de Dana a su oficio y su voluntad de asumir papeles desafiantes han consolidado su reputación como una de las actrices más talentosas y prometedoras de su generación. Continúa buscando proyectos que la reten y le permitan explorar nuevas facetas de su arte. Sección 6. Colaboraciones y exploraciones musicales. Shakira y más allá. La trayectoria musical de Dana Paola ha estado marcada por un espíritu de colaboración y un deseo de explorar nuevos sonidos. Ha trabajado con una amplia gama de artistas, fusionando su sensibilidad pop con ritmos latinos, beats urbanos e influencias electrónicas. En 2023, Dana colaboró con la superestrella colombiana Shakira, en el remix del éxito de Shakira, TQG, Te quedó grande. La colaboración unió a dos poderosas voces femeninas y mostró su fuerza y resistencia compartidas. Más allá de sus colaboraciones, Dana continúa evolucionando como artista en solitario, lanzando música que refleja su crecimiento personal y su visión artística. Sus últimos sencillos han sido recibidos con elogios de la crítica, consolidando su posición como una de las principales voces del pop latino. Sección 7. Momentos inolvidables de Dana. Anécdotas que revelan su personalidad. Más allá de sus logros, Dana Paola es conocida por su personalidad con los pies en la tierra y su humor contagioso. No teme mostrar su verdadero yo, tanto dentro como fuera de cámara. Una anécdota memorable es su aparición en La Resistencia, donde compartió un percance con su vestuario. Empezó a usar cubrepezones como medida de precaución. Otro incidente divertido ocurrió durante una sesión de karaoke. Dana cantó, My Heart Will Go On en un crucero, lo que se volvió un clásico entre sus fans. Estas anécdotas muestran su personalidad juguetona y su capacidad para reírse de sí misma. Sección 8. Un icono de la moda. El estilo atrevido y audaz de Dana. La influencia de Dana Paola se extiende más allá de su música y su actuación. Se ha convertido en un icono de la moda conocida por sus selecciones de estilo atrevidas y audaces que reflejan su personalidad segura de sí misma. Ya sea que esté adornando una alfombra roja, o luciendo un look casual de street style, Dana siempre deja huella. Sus selecciones de moda se caracterizan a menudo por colores vibrantes, piezas llamativas y un toque de glamour vanguardista. No teme experimentar con diferentes tendencias, mezclando y combinando estilos para crear looks únicos que muestran su individualidad. El sentido de la moda de Dana le ha valido numerosos reconocimientos, incluyendo apariciones en prestigiosas revistas de moda y colaboraciones con marcas de lujo. Utiliza su plataforma para expresarse creativamente, e inspirar a otros a abrazar su propio estilo personal. Sección 9 Dana Paola Un modelo a seguir para las jóvenes latinas La influencia de Dana Paola trasciende el entretenimiento. Se ha convertido en un modelo a seguir para las jóvenes latinas de todo el mundo. Su trayectoria, marcada por el trabajo duro, la perseverancia y la negativa a ser definida por las expectativas de los demás, es una fuente de inspiración para los aspirantes a artistas y los jóvenes de todas partes. Utiliza su plataforma para defender causas importantes, como la igualdad de género, la concienciación sobre la salud mental y los derechos LGBTQ+. . La franqueza de Dana y su disposición a utilizar su voz para el bien le han valido la admiración y el respeto de fans y colegas por igual. La historia de Dana es un testimonio del poder de seguir tus sueños y romper barreras. Encarna el espíritu de una nueva generación de latinas que son seguras de sí mismas, independientes y están decididas a dejar su huella en el mundo. Sección 10. El futuro es prometedor. ¿Qué le depara el futuro a Dana Paola? Con una serie de éxitos a sus espaldas, Dana Paola no muestra signos de desaceleración. Continúa desafiando los límites, explorando nuevas vías creativas e inspirando a su creciente base de fans. El futuro depara un sinfín de posibilidades para esta estrella polifacética. Los fans esperan con impaciencia nuevos lanzamientos musicales, emocionantes proyectos de actuación y nuevas colaboraciones que muestren su versatilidad y talento artístico. La inquebrantable pasión de Dana, su innegable talento y su energía contagiosa prometen cautivar al público durante muchos años. Su viaje está lejos de terminar, y el mundo espera con impaciencia el próximo capítulo de su extraordinaria carrera.